Vamos, cuarta pregunta Va, tercera, perdón Aparte de Willy Perro, ¿adoptarías otra mascota? Sí, 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 sí Lo que pasa es que No lo haría por la propia mascota O sea, porque ya a Willy me cuesta hacerle caso De hecho, creo que le hago menos caso del que debería Como para encima Pillar otra mascota Podría pillar un segundo perro para que juegue con Willy Perro Eso estaría bien, pero de momento No, o sea, no es algo que yo diría No, nunca otra mascota Yo sí tendría más, de hecho, no sé Cada vez que veo vídeos de animales Es que, ¿no te dan ganas a ti de tenerlos? O sea, ves, por ejemplo, un vídeo de un loro Haciendo trucos o hablando O un gatito así, pequeño, así, con sus garritas Pues da ganas de tenerlo Yo quisiera una nutria Sinceramente, no sé por qué, pero quisiera una nutria La primera vez que alguien me dice Que quiere una nutria, que cosa tan rara No te voy a decir que no, se molan Además se bañan, ¿no? Se meten ahí No, no la ha visto ahí, bueno, con sus pelotitas Haciendo, no sé si ha visto vídeos de nutria Te voy a pasar después para que veas A ver qué tal ganas Pero, en fin, esa era mi macota que yo quisiera Bueno, y de hecho, también Willy Perro tal vez se ponga celoso Se podría decir, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que sale ganando O sea, tiene la ventaja de que siempre estoy en casa Siempre está conmigo O sea, eso es bien Pero es que estoy todo el rato en el ordenador O sea, y el pobre pues se pasea por la casa Como, oye, me haces un poco de caso ¿Juegas? Pues sí, juego un rato con él al día Pero Que hay muy gran parte del día que está solo Entonces, yo creo que sale ganando Sí Chicos, Willy Perro tal vez más opción No No No